Música Muchas gracias por enseñarnos, por aguantarnos, por escuchar nuestras quejas, por dejarnos presentar alguna que otra práctica fuera de plazo y por acercarnos mediante ejercicios prácticos al mundo laboral que nos espera. Dentro de nada tendremos el privilegio de ejercer una de las profesiones más bonitas que existen. Esa profesión que nos permitirá a cada uno de nosotros, y según nuestras diferentes concepciones del mundo, hacer una sociedad mejor, gracias a todos aquellos que lo han hecho posible. No olvidéis que el derecho es una ciencia social, que se aprende en la universidad, que se estudia y se vuelve a estudiar, y esto ya os lo adelanto, esto no se acaba nunca, y que se estudia en los libros, en los papeles, en las bases de datos, pero el derecho, ante todo, es vida, y es una forma de ver la vida. Enhorabuena por esta mi sentencia, publicada en Audiencia Pública, lo pronuncio, mando y ciro. La mejor competitividad es la que uno realiza consigo mismo, la que le ayuda a perfeccionarse y nunca a pisotear a nadie, sino a volar más alto. Desde el puesto que a cada uno nos depara en el futuro, nos sentiríamos honrados de ejercer un oficio que se convierte en el sonido de la justicia y en la esperanza para nuestro prójimo. Bien seguro que todos contribuiremos a una sociedad más justa. Muchas gracias.